Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. ¡Vamos, vamos! ¡Que buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gol! Gracias. Gracias. Imanol, algo a zilegin, bueno, Imanol den daba izi zori honak, gaur, sansek, ba, partida oso garantzi titxo bat zuen, eta, bueno, azken eản, ba, en la ciudad de Castilla. de la segunda vez, en el momento, en un momento, en el momento, en el momento, en la corrida, y así, nosotras, nosotras y nosotras, ¡no! Pero bueno, ¡no! Lo miremos, y nosotras, y nosotras, y nosotras, ¡no! ¿Qué es lo que ha pasado con la visita y la visita? Bueno, espero ya. En el final, en el final, definitivamente, en el final de la puntu, en el final de la partida. En el final de la puntu, en el final, 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 en mi primer, la bat, que tendría que irte en faux pasos, pero, en el final, gracias a ti. la gente extra, el final, gracias a ti. En el final, Gracias.